Hola, ¿cómo andan? Yo soy Ori de Argentina y bienvenidos a un nuevo video. Por favor, ignoren mi pelo, recién estaba tentadísima. Yo soy un queso con los peinados, sí, me gusta el maquillaje, me gusta la belleza, pero peinados no sé hacer y estoy aprendiendo, o sea, yo sola. Y hoy entré a Instagram y vi una chica súper bella con un peinadito súper lindo y dije, lo voy a recrear, pero la diferencia es que a mí me quedaron los robetes un poco desparejos. Pero bueno, qué sé yo, ahí se disimula un poco más. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Estoy aprendiendo. Bueno, este video es un video muy pedido, que yo ni bien empecé el canal, prometí que iba a mostrar productos para todo tipo de bolsillos, tanto económicos como high-end, marcas como por ejemplo Urban Decay, Too Faced, Anastasia, Smashbox, y marcas como Maybelline, Rimmel, Revlon, marcas que se consiguen en el Pharmacity acá en Argentina, o de catálogo como por ejemplo Abon, Natura, les mostré un poco de Liderma, les mostré a Dos Pigments, pero bueno, en este video vamos a hablar sobre todos estos productos que se consiguen en Argentina fácil, así ya no me matan, que les estoy mostrando todo lo importado, es verdad. Pero bueno, espero que les guste el video y bueno, vamos a empezar. Primer producto que tengo para mostrarles es un primer, en realidad no es un primer, pero lo uso como primer, y mucha gente lo usa como primer, y realmente funciona, y me gusta mucho. Es esta Nivea Man de Nivea, justamente. Es un bálsamo que es para hombres, yo ya les expliqué en uno de mis videos, que ya había visto el video de la que yo siempre nombro, ¿Quién será? Niki Tutorials, que muestra este... este bálsamo. Una vez, ella se fue de vacaciones y se olvidó el primer, entonces agarró lo primero que encontró, que fue este bálsamo de su novio, y descubrió que hacía perdurar la base un montón. Vamos a decir la aposta, la aposta de la aposta es que este bálsamo no rellena poros, no alisa la piel, es muy cierto, sí se siente súper hidratante, refrescante, es como un primer hidratante, pero lo que hace es, al ser pegajoso, es chiqui, la base se asienta, por lo tanto dura una eternidad, que eso es lo que yo busco en un primer, además, bueno, en tema poros, no importa. Este es un súper buen primer, y se consigue en el Farmacity, así que búsquenlo si lo quieren, y aparte tiene un montón de cantidad, así que vale la pena. Bueno, parece que les voy a mostrar productos variados, tengo una máscara de pestañas que es súper buena, es esta de Maybelline, se consigue en Farmacity, es económica, y la verdad que no hace falta que se compre la de MAC, que yo uso, porque la de Maybelline es muy buena, y te deja las pestañas enormes, así que esta la súper recomiendo. También está la Push Drama, todas las máscaras de pestañas de Maybelline, por lo general, son buenísimas, yo probé un montón, y la verdad que ninguna me decepcionó, y las de L'Oreal, las de L'Oreal también son muy buenas, así que cualquiera de esas dos marcas que busquen, les va a venir de 10. Acá tengo, hablando de Maybelline, y máscaras de pestañas, una que es la más económica de todas, está como 100 pesos, uy, se le está despegando el cosito, bueno, es así, esta máscara de pestañas es muy buena, y es una de las más económicas, y la verdad que es una de las que más me alargan las pestañas, súper recomendable, así que, si quieren gastar menos, sale como 100 pesos, y vale la pena, es chiquitita, pero vale la pena. Un temita con las máscaras de pestañas, es que al principio cuando las compras, la fórmula es súper líquida, y a veces pasa que haces así, te manchas acá, mi tip, es dejar que se seque, y ahí con un pincelito, con un blender, o con algún pincelito, se van raspando, que sale solo, pasa, y más cuando la máscara de pestañas es nueva, a veces está bueno abrirla, y dejar que se airee un poco, o sea, vos usarla, usarla, y ya la pestaña, cuando ya, la máscara de pestañas, cuando vos la abrís, le empieza a entrar el aire al tubito, y hace que la fórmula se ponga más espesita, y bueno, ahí es cuando mejoras en su trabajo, pero, en serio, las de farmacia son muy buenas, y valen la pena, si quieren brillar, y les gusta el brillo, al igual que a mí, ser un foco, está muy bueno este primer, de L'Oreal, que es el, Magic Lumil, no sé cuánto, porque se me borró, lo van a ver, viene con una tapita transparente, pero yo pierdo todas las tapitas, no sé qué hago, las uso, y después desaparece, mágicamente, pero, está buenísimo, porque te ilumina un montón, este tiene varios usos, lo podés usar como primer, que te deja toda la cara brillosa, re linda, no es recomendable para pieles grasas, obvio, también está bueno mezclarlo con una crema hidratante, si te gusta el brillo, también está, bueno, bueno para mezclarla con la base, en vez de pasarte esto, primero mezclarla con la base, y ahí, hacer que tu base sea más luminosa, o si no, cuando te terminaste de poner la base, ponértela acá, y después sellarla con un iluminador, como que tiene varios usos, y está muy bueno, y es de L'Oreal, se consigue en Pharmacity, así que si les interesa, allá está para ustedes, en cuanto a sombras, no encontré marca de farmacia, que yo tenga, me parece que las regalé, porque muchos usos no les doy, al tener tantas paletas, como que, a los cuartetos, mucho uso no les daba, pero ahí encontré uno, que es de Maybelline, que es este, tiene plateado, tiene un negro, brillitos, re lindo, no sé si lo van a llegar a ver, ahí se ve mejor, tiene un rosa, y tiene como un blanco perlado, es cuestión de gustos, lo que tiene malo que esto, no tiene colores mate, no tiene transición, nada, pero si ustedes saben, que le pueden dar un uso, que les gusta el plateado, el rosa, y se pueden hacer un look con esto, obviamente vayan y comprenselos, es de Maybelline, y es barato, a ver, para las principiantes, que no pueden invertir en una paleta, no sé, Morphe, o una paleta cara, está bueno, si se quieren maquillar ustedes mismas, y quieren unas sombritas, está bueno, yo les estoy mostrando todo muy desordenado, me parece, pero bueno es lo que hay, en cuanto a bálsamos labiales, les quería mostrar este, que se los muestro siempre, cuando yo no les muestro este bálsamo labial, es porque de verdad vale la pena, y es económico, y bueno, este se consigue, en las dietéticas, de Argentina, que hay por todos lados, dietéticas chicas, está hasta Tina y Coe, en el barrio chino, bueno, yo trabajo en una dietética, en Urquiza, después hay en Belgrano, en Camilo, hay un montón, hay por todos lados, y es un bálsamo labial, de la marca Bótica, es 100% vegetal, y la verdad que me gusta, porque no deja un efecto gloss, en los labios, sino que hidrata, y parece que no tenés nada, y eso está muy bueno, lo puedes usar hasta en tu novio, en tu esposo, en tus hijos, yo esto le presto a mi hermanito, cuando se paspa los labios, y le gusta, porque no le dejan, ni pegajoso, ni gloss, y bueno, hidrata un montón, y la verdad que me encanta, hablemos ahora sí, un poquito de labiales, están muy buenos, si querés un brillito labial, si no estás acostumbrada, a maquillarte tanto como yo, y no es tu estilo, los brillitos labiales, son lindos, está este de Maybelline, que te deja color, es como si fuera una tinta, es una fórmula media rara, no es pegajosa, y eso está bárbaro, porque no a todas las chicas, les gustan los brillos labiales pegajosos, miren, es este, seguramente lo van a ver, y lo van a reconocer, yo igual les dejo anotado el nombre, se llama Color Mania Liquid Gloss, es como si fuera una tinta para labios, que deja un color re lindo, y dura un montón, para que un gloss te dure un montón, la verdad que vale la pena, porque cuando se va el efecto brillante, te queda la tinta en los labios, y queda re, otros brillos labiales, que están muy buenos, que estos sí son bastante pegajosos, pero duran un montón, yo ahora les voy a contar, mi tip para que les dure un brillo labial, que eso no lo vi en ningún video, son estos brillos labiales de Natura, Natura es una marca de catálogo, que se consigue súper fácil en Argentina, hay un montón de revendedoras, y eso es muy económica, muchas veces están en promoción, estos brillos labiales, y valen la pena, yo tengo el tono perla, y el tono coral, son estos dos, son re lindos, y el tip para que un brillo labial, te dure, es, tenés dos opciones, si no te gusta que el pelo, se te venga en la cara, y se te pega acá, en las comisuras, con el brillo labial, lo que podés hacer, es ponerte un labial líquido, mate, de un color que ustedes quieran, ponerle nude en este caso, o coral, se pone nada más el brillo labial, en el centro acá, sin llegar hasta las comisuras, y en el centro acá arriba, también, sin llegar a esta parte, cosa que podés hacer así, y que no se pegue, y eso te deja un efecto, súper lindo en los labios, y no se te pega el pelo, y está súper bueno, porque es súper cómodo, es muy cómodo, así que vale la pena, sino otra opción, si te gusta, si no te jode, lo del pelo, es una boludez, cualquier cosa te lo atras, y queda súper lindo, el brillo labial en los labios, pueden hacer eso, de aplicarse un labial mate, y ponerse el brillo labial, en todo el labio, y yo les juro que, gracias a que está, el labial mate abajo, de larga duración, el brillo dura un montón, y el labio no lo absorbe, así que, es mi tip, para que los brillos labiales, les duren, y aparte quedan tan lindos, en cuanto a labiales, yo ya les comenté, que hay varios tipos de labiales, y varios formatos, les mostré los glosses, están los labiales mate, en barra, que son estos, estas de Maybelline, la tapita que es de este color, que no es un color que no sé describir, es como un violeta amarronado, esta línea es de labiales mate, yo tengo este rojo, que es en el color, Siren Scarlet, la verdad que, queda hermoso, es igual al Ruby Woo de MAC, igual, los comparé, y son el mismo color, en versión económico, así que vale la pena, no dura tanto como el Ruby Woo, no es, el Ruby Woo lo que tiene que es súper seco, y este es, más cremoso, no dura una eternidad, dura lo que tiene que durar, dura, perfecto para un labial de farmacia, dura como 4 horas, 5 horas, quizá el de MAC, a mí me dura desde la mañana hasta la noche, y lo tengo intacto, después, en cuanto a líquidos, estos de Natura, que son mate, están muy buenos, y también son económicos, el bordó, es una bomba, y este violeta, lo que tiene que, quizá el color, no es uniforme, cuando te lo aplicas, te tenés que dar como una segunda capa, pero la verdad que duran, duran bastante, y me gustan, y valen la pena, son económicos, chicas, y está bueno probarlos, si nunca usaron labiales mate, estos son súper cómodos, no son líquidos líquidos, sino que son como medios mousse, la verdad que me gustan mucho, después están los labiales cremosos, que por ejemplo, este de Maybelline tengo, que en el tono Fuchsia Flash, es el mismo color, que el Candy Yum Yum, de MAC, si puedo, les voy a hacer swatch, de los dos, y los voy a comparar, se los voy a dejar una foto, para que ustedes lo vean, queda súper lindo, la diferencia, que el Candy Yum Yum, es mate, y este es un medio glossy, es un labial brillosito, cremoso, súper cómodo, y queda hermoso, la verdad que es uno de los labiales, más lindos, de Maybelline, y más famoso, porque este labial, fue un bombón, me acuerdo que, cuando yo miraba videos en YouTube, todo el mundo hablaba de este labial, yo lo requería, si no puedes comprarte los de MAC, tanto este, que es el Dupe, del Candy Yum Yum, y, este, que es el Dupe, del Ruby Woo, la verdad que valen la pena, me gustan, son muy lindos, me acuerdo que tengo dos labiales más, mate, es barra, para recomendarles, y estos, en su momento me salieron 60 pesos, ahora deben estar un poco más, yo creo que están como 120, como aumenta todo, es increíble, son los de la marca Avon, también es una marca de catálogo, son súper mate, chicas, yo tengo en el color Mocha, es re lindo este color, y tengo en el color este, yo ya se los mostré una vez, en el color Hot Plum, este es súper parecido, no es un Dupe, pero es súper, súper parecido, al Flower of Fabulous, de MAC, no me acordaba, se reparecen, y duran un montón, estos sí que, les voy a decir la verdad, son mate, quedan re lindos, duran un montonazo, la verdad que valen la pena, son de Avon, está bueno, me gusta eso, que se vea el color, no se van a arrepentir, van a ver, yo siempre les muestro todo mezclado, en cuanto a correctores de ojeras, los de Maybelline, son una bomba, tengo el Edge Rewind, que es este que tiene la esponjita, ya casi tiene repoco, y este que es el Fit Me, ambos son buenísimos, cubren un montón, no se hacen arruguitas, abajo de las ojeras, eso está genial, si los compran, los prueban, me cuentan, porque seguramente los van a amar, quiero ver en los comentarios, que me cuenten, ahorita hice caso, cualquiera de todos estos productos, que les estoy mostrando, porque yo acumulé, y agarré, los productos que valen la pena, para mostrarles a ustedes, los que no valen la pena, prefiero dejarlos ahí, bueno, otra marca, que es económica, que es Elf, no se consigue acá, se consigue por revendedoras, y es súper barato, esto, no sé cuánto está, pero es barato, yo lo pagué 6 dólares afuera, acá no sé cuánto lo deben vender, pero yo no creo, que se zarpen en una paleta de Elf, la verdad que, está muy buena, miren, es una paleta, para hacer el contorno, en polvo, a ver, ahí va, tiene, este que es más brillosito, vale, ven, es como un iluminador, después tiene para contornos, después tienen, este que es medio banana, y estos dos, que son para contorno, uno más clarito, y uno más oscuro, yo uso mucho este banana, como ya saben, amo el banana, no sé por qué, no sé por qué, pero todo lo que se llama banana, me encanta, literal, no, pero, ¿saben lo que yo hago? Lo que yo hago es, este banana es, poner el polvo translúcido, hacer el baking, y cuando yo, lo voy a retirar, agarro un poco, ese polvo de color banana, y me lo retiro con ese polvo, logrando que, se selle mejor el área de la ojera, y que te dure, un montonazo, ese es mi tip, la verdad que me encantan, y después está, este mismo, esta misma marca, ELF, tiene estas paletitas de rubores, que son súper lindos, súper súper lindos, me encantan, este es un rubor, que medio naranjita, después hay uno rosa, este con brillitos, que es súper lindo, y este, el de brillitos, les voy a mostrar, tiene unos destellitos re lindos, después, si no se pueden comprar las paletas, porque no tienen ganas de contactar a una revendedora, pueden ir a Farmacity, y comprarse, este blush, de L'Oreal, la verdad que me encanta, miren lo bello que es, vamos a hacerle swatch, no sé si se va a ver, es como medio tornasolado, con brillitos, es súper súper bello, es este, es re lindo, en cuanto a delineadores, tanto Maybelline como Rimmel, tiene muy buenos delineadores negros, yo tengo este, que viene con una esponjita, es un poco grueso, no es para hacerse, este delineado, sino para la leña de agua, la verdad que duran un montón, adentro de la leña de agua, y me gustan mucho, los de Maybelline, y los de Rimmel también, después tengo este de Maybelline, que viene uno blanco, y uno negro, el blanco lo uso mucho, como para maquillaje artístico, y el negro, obviamente para la leña de agua, pero si les gusta, está bueno, dos en uno, me olvidaba de un corrector, que me encanta, que es este de Natura, Natura Faces, es Faces, no Faces, porque es brasilero, me gusta muchísimo, cubre un montonazo, la verdad que, es un corrector, súper cubritivo, si tienen flor de ojeras, esto se los va a tapar, y yo creo que hay tres tonos, el tono claro, medio y oscuro, yo tengo uso el tono medio, el tono claro es súper blanco, así que van a tener en cuenta, pero me gusta mucho, si ustedes quieren hacerse una colita, y esos lápices son demasiado gruesos, les recomiendo el delineador en gel de Maybelline, que viene con un pincelito, el pincelito, no sé si lo recomiendo mucho para los ojos, está bueno, pero está mejor para los labios, es como un pincel que, para pintarte los labios, va como piña, es súper preciso, una base, que yo les voy a decir la verdad, probé muchísimas bases de farmacia, muchas me gustaron, muchas no me gustaron, la mayoría no me gustaron, por tema duración, una base que a mí, me dura un montonazo, es esta, de Revlon, 24 horas, ahora pusieron una nueva fórmula, que tiene un PAM, esta, la que yo tengo, no tiene PAM, sino que, tiene agujero, esta base, lo que tiene de bueno, es que, se divide en dos, está la base para pieles normales, a secas, y está la base para, pieles, mixtas, a grasas, tiene una cobertura, espectacular, no se siente pesada en la piel, que eso es lo importante, y dura, no sé si dura 24 horas, pero dura un montón, es una base, que les súper recomiendo, la verdad que me encanta, vale la pena, vale la pena, no hace falta que se compren, las bases que yo les estoy mostrando, de Clinique, de Urban Decay, si tienen la plata, obvio, pueden invertir, pero si no, vayan a Farmacity, cómprense esta, que vale la pena, ahora sí, charlamos un poquito de ojos, tengo esta sombra de L'Oreal, que viene en este potecito, seguramente la habrán visto, porque está en todos lados, esta sombra, a mí, estas sombras me encantan, porque son súper pigmentadas, si quieren sombras, bien pigmentadas, son estas, estas son un tono plateado, ay, no puedo meter el dedo, encima tengo la uña plateada, ahí, miren, miren, qué hermoso, y queda un plateado súper lindo, la verdad que me gusta, ¿dónde lo ponemos? miren ese plateado, en persona, se aprecia súper fuerte, es un plateado medio avioletado, le estoy viendo como reflejos violetas, pero me encanta, la verdad que me re gusta, en cuanto a glitter, ustedes vieron el glitter, en todos lados, y no saben qué marcas comprarse, y más acá en Argentina, obviamente vas a Farmacity, y no hay mucha opción de glitter, pero yo les tengo una solución, la mayoría de mis glitters, algunos son de la marca Glitta, que es una marca fenomenal, buenísima, pero la mayoría de mis glitters, los compro en 11, sí, en 11, hay una casa, que se llama el mundo del brillo, si puedo, les voy a dejar la dirección abajo, si no, van a 11, y en cualquier lugar, donde venden cositas, adornitos de vidrio, tienen, como si fueran unas, jarras, vamos a decirlas así, unas jarras, llenas de glitter, o hay lugares donde venden, por ejemplo, perlas, que te venden ya las bolsas grandes, de glitter, y está muy bueno, comprarlos, las que te vienen en, pueden comprarse las bolsas, y dividirse entre sus amigas, las bolsas les van a salir 60 pesos, una cosa así, y si se divide en la plata, se compran unos frasquitos así, se divide en la plata, como que vale la pena, yo lo que hice es, fui con una amiga, y nos compramos, de esos que te vienen en la jarra, el señor lo que te hace es, poner en estos potecitos, el tamaño que vos quieras, y te los cobra por tamaño, creo que tenía este potecito, traía, y algunos más grandes, pero la verdad que el glitter, como que es interminable, y son muy lindos, miren este como brilla, este tiene como reflejos verdosos, y de azules, es re lindo, después tengo este fucsia, más, si hacen maquillaje artístico y les gusta, tengo este dorado, que este venía en unas bolsas, y yo le puse en este frasquito, que no sé de dónde era, verde, hay de todos los colores, lila, violeta, azul turquesa, hay millones de glitter, y son súper económicos, re baratos, después tengo que mostrarles, en cuanto a iluminador, no les mostré iluminador, les voy a mostrar esta miniaturita, es súper chiquitita, es un pigmento, dura un montón, porque lo tengo hace un año, y todavía está lleno, y lo uso no saben cuánto, es el pigmento boreal de Nina, con un touch, con un poquitito, ya brillás, a lo loco, si les gusta el rose gold, y todo eso, la verdad que es hermoso, me acabo de golpear el codo, y no saben, lo que me duele, este iluminador, lo comparo mucho, con el rose gold, de MAC, ese que uso siempre, el show gold, es súper parecido, si lo abro, bueno, como estuve haciendo así, se va a caer por todos lados, pero, es un color, hermoso, es el que Natasha and Nina, usa la mayoría de sus maquillajes, y si se lo compran, no se van a arrepentir, o vayan al showroom, y díganle si lo pueden probar, pruébenselo, digan que se los prueben, deja unos reflejos rosas, hermoso, y después está la marca A2, A2 es una marca nacional, creada por la maquilladora Ana Arthur, no sé si la ubican, tuve la oportunidad de charlar con ella, la verdad que es una chica súper sencilla, divina, les cuento mientras una story time, yo charlé con ella sin saber que era Ana Arthur, conocí a la marca, tenía literal la mayoría de sus pigmentos, pero no sabía que era ella, porque nunca la había visto, ya les voy a contar bien, cómo fue todo en una story time, que tengo varias anécdotas para contar, que me fueron pasando así parecidas, pero bueno, sigamos con esto, la marca de Ana Arthur, es una marca, bueno, como ya les dije, nacional, es muy buena, y trae muchísimos pigmentos, glitters, la verdad que valen la pena, miren lo que brilla de esto, chicas, Ana Arthur, sos una grosa, este pigmento, este glitter, mejor dicho, se llama Kubrick, y es uno de los glitters más hermosos, queda divino, como delineador así, hecho en colita, y cómo hago esto con un glitter, utilizando este líquido mágico, que es el mixer, agarrás en la tapita, la das vuelta, le pones un poquitín de glitter, dos gotitas de mixer, y se forma una pastita, que es un delineador, que vos lo podés usar tanto para los labios, como labial, o como delineador, te vas a hacer colitas, maquillaje artístico, trazos, la verdad que vale la pena, y es súper lindo, y tiene unos pigmentos hermosos, vayan a fijarse en la página, les voy a dejar la página, con todos los colores, y todo, la verdad que valen la pena, y son baratos, son baratos, y en la expo estética, cuando es dos veces al año, está la buena, y la expo, tienen unos descuentos impresionantes, después está este, que se llama Lynch, que es un azul, miren que hermoso azul, este como delineador, chicas, es una bomba, les voy a dejar una foto, fue tendencia del año pasado, el delineador azul, y este año, para el verano, se vienen unos delineados, ya les voy a contar, les quiero hacer un video de tendencias, después tengo este glitter, que miren lo que es, también de A2, y bueno, tiene unas cosas, unos pigmentos hermosos, y preciosos, y les pueden dar un montón de usos, la verdad que valen la pena, y los mate, los pueden usar como transición, los pueden usar, también para oscurecer las bases, un marrón mate, para aclarar las bases, uno que es medio vainillita, los pueden usar también, como la vía al mate, la verdad que tienen un montonazo de usos, y valen la pena, les re recomiendo esta marca, no mucha gente habla de esto, y la verdad que, no entiendo el por qué, una youtuber argentina, que se llama Lucía Louque, vayan a ver su canal, que es lo más, esa chica sabe un montonazo, hizo un video, mostrando su colección, de estos pigmentos, vayan a verlo, porque tiene unas fotos, re lindas, con re buena calidad, mejor que la mía, así que, obvio, vayan a verla, y vean los colores, y si quieren comprar, les voy a pasar contacto, revendedoras y todo, ya les digo, desde ya que Belli Biancucci, los vende, que es la asistente, de Natacha Nina, en Cabildo y Núñez, Cabildo 2422, creo que es, esquina Núñez, departamento, 5A, si no me equivoco, 5A, eh, pero, sin duda, todos estos productos nacionales, que les fui mostrando, eh, valen la pena, me estoy olvidando, de, el bronzer, que les muestro siempre, que es de la marca Extreme, se llama Tierra India, les voy a dejar fotito, lo dejé arriba, me olvidé, eh, ese bronzer es lo más, y sale muy barato, así que si pueden, yo lo uso como contorno, que queda súper lindo, vale la pena, es el contorno, yo ese, ese polvo, a pesar de que sea súper barato, marca de farmacia, no lo dejé de usar nunca, eh, desde que lo compré, hace dos años, lo sigo usando, y ya tiene un agujero, así que imagínense cuánto me gusta, lo voy a seguir usando, porque la verdad que me encantó, eh, hasta acá es el video, voy a dejar de hablar un poco, porque si no, obviamente, como siempre, se hace larguísimo, yo estoy editando, cinco horas más o menos, encima que soy un queso con las ediciones, eh, ahora estoy grabando en otro lado, como ya se han dado cuenta, la luz no es muy buena, pero bueno, lo importante es que ustedes me escuchen, y escuchen mis recomendaciones, y que les sirva, antes de irme, le quiero mandar un beso gigante, a, a Sabri, Brizuela, que siempre mira mis videos, a Pali, más tan hielo, que también siempre mira mis videos, y un día me escribió, eh, y Pali, un día me hiciste morir de amor, me dijiste, ya es semana, ya empezó la semana, era lunes, ya empezó la semana, Ori, estoy esperando tu video, entro todos los días, para ver cuando se me hizo un video nuevo, un amor, un amor, así que te voy a mandar un beso enorme, cumpliste años, así que feliz cumpleaños, atrasado, bueno, chicas, hermosas, las dejo, espero que el video les haya servido, y gustado, yo sé que me anduvieron pidiendo mucho, que les muestre cosas de farmacia, y tienen razón, con todo el derecho del mundo, eh, me lo tenían que pedir, me encantó haber cumplido, y espero que les haya servido, si les gustó el video, por favor, denle like, y si todavía no están suscriptas, chicas, por favor, suscríbanse, que a mí me reayudaría, la verdad que estoy muy feliz, que el canal haya crecido, para mí, chicas, 300 suscriptores, es un montonazo, porque yo pensé que ni mi abuela me iba a ver, así que estoy como súper contenta, eh, yo me parece que voy a seguir hablando, si yo sigo así, el video no termina más, así que nada, las dejo, y les mando un beso enorme, chau, chau.